Venga, 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 muy rápido Es que es incontrolable cuando va a máxima velocidad Venga, es muy, muy veloz, es muy, muy veloz Puede ser, puede ser que tenga la oportunidad de ganarle a Dark Knuckles De verdad, es posible que Ultra Instinto Sonic pueda ganarle a Dark Knuckles Es posible, es posible, no hay que perder la esperanza ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Madder aquí reportando un nuevo video para ustedes En esta ocasión les traigo un video donde vamos a comparar A comparar los personajes más poderosos de SEO Simulator contra Dark Knuckles Sí, Dark Knuckles es el personaje más poderoso de todo el juego Es conocido por ser el personaje más veloz de todo el juego, en serio, el más veloz Y lo vamos a comparar con todas las super transformaciones de Sonic de Mega Patreon Y los personajes especiales con transformaciones que también son de Mega Patreon Así que vamos a ver cuáles son los personajes más rápidos de este juego Y también a ver si Knuckles puede ganarle o si algún personaje puede ganarle a Knuckles Así que va a estar muy interesante porque vamos a mostrar a Super Sonic 3 Super Sonic fase 3 contra Dark Knuckles Y son los personajes más rápidos de todo el juego Así que será súper épico, no se la pierdan Y bueno, vamos a empezar Pero antes, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like para más videos Así que vamos Bueno, 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 bueno Vamos a seleccionar aquí en la sección de Patreon Vamos a seleccionar a Nike Que bueno, le llaman Dark Knuckles Pero el comando es Nike Pero este es Dark Knuckles, miren Aquí como pueden ver es Dark Knuckles Dark Knuckles es ultra mega veloz Está súper genial, tiene el símbolo de Nike en el pecho No sé por qué le ponen el símbolo de Nike en el pecho Cuando los creadores de SEO lo llaman Dark Knuckles Así que vamos a probar su super velocidad Y vamos a ir a la pista de carreras Bueno, bueno, bueno Todo está listo para ir a la pista de carreras Y poner a prueba este super personaje especial Así que vamos a probarlo Vamos a probar primero su velocidad en la tierra Y después vamos a probar su velocidad en el aire Así que venga, están todos listos Porque yo sí En 3, 2, 1 Oh, otra vez, otra vez, otra vez ¿Ya vieron eso? A ver ¡Boom! ¡Wow! Knuckles es ultra veloz ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! No sé si alguien más pueda vencer a la velocidad de Knuckles Vamos a medir su tiempo Y luego vamos a compararlo, ¿ok? Y 3, 2, 1 ¡Listo! Venga, 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 venga ¡Muy más rápido! ¡Uh! Hay que tener cuidado aquí Hay que tener cuidado aquí Es que luego la vuelta No puedo Y Muy bien, muy bien, muy bien Cuidado ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, Knuckles! ¡Oh! Es que es incontrolable cuando va a máxima velocidad ¡Wow! Cuidado aquí, cuidado aquí Que salimos volando Que salimos volando Muy bien Cuidado Cuidado Eso Eso es, eso es Lo siento, tuve que frenarme varias veces Porque no conseguía de control 44 segundos 44 segundos Para terminar Para terminar esta pista Ahora sí Vamos a probar Los otros personajes A ver qué tan veloz pueden ser Y luego probaremos la velocidad de vuelo Venga, vamos a ver Qué personaje podemos escoger Qué les parece Si probamos las transformaciones de Sonic Empezando por el Super Luego vamos al Hyper Luego al Dark Glow Dark Spine Sonic Y Super Sonic Blue Y Ultra Instinto Sonic Así que Venga, vamos a irnos a Super Vamos a ver Si puede vencer A Dark Knuckles ¿Están listos? En 5 4 3 2 1 Corre tiempo Y Máxima velocidad Pow Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Sonic es más rápido con el Spindas Definitivamente Y Spindas aquí A toda velocidad Porque si necesitamos el Spindas Con este personaje Ya que Ya que Knuckles es demasiado Veloz 46 segundos 46 segundos No le ha podido ganar a Knuckles Así que vamos a probar Con la próxima transformación De Sonic Aquí tenemos a Hyper Sonic ¿Podrá Hyper Sonic ganarle a Knuckles? Bueno pues solamente ustedes podrán averiguarlo Vamos a quitar las formas Y vamos a empezar con el cronómetro En 5 4 3 2 1 Corre tiempo Máxima velocidad Y Bam Vamos a toda velocidad Vamos a ver Si puede ganarle A Dark Knuckles Dark Knuckles Wow El Spindas de Hyper Sonic Es bastante veloz Muy veloz Solo podemos usar el Spindas aquí ¡Woohoo! Venga Muy colorido todo Muy colorido No veo No veo No veo ¡Woohoo! 46 segundos 46 segundos Igual que Super Sonic Vamos a la siguiente transformación Dark ¡Woohoo! Dark Sonic ¡Ja ja! Dark Sonic Podrá vencerlo No estamos seguros de esos Pero vamos No estamos seguros de esos Pero vamos a verlo Vamos a averiguarlo A preparar el cronómetro Vamos a minimizar esto Y corre cronómetro Y máxima velocidad ¡Pau! Tenemos que correr aquí Vamos a hacer esto Para agarrar más impulso Muy bien ¡Oops! Muy bien Bueno eso no cuenta Dark Knuckles vs Dark Sonic Vamos a ver Vamos a ver Ahora vamos al Es Al loop Más rápido De todos ¡Woohoo! Por el agüita Y vamos a subir aquí Está a punto ¡No! Lo ha logrado 46 segundos No le ha podido ganar A Dark Knuckles Vamos a ver La siguiente transformación De Dark Sonic Digo de Sonic Aquí mismo Vamos a ver Si Dark Spine Sonic Puede ganarle A Dark Knuckles ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Qué épico! ¿No? Venga ¿Están listos para el conteo? En 5 4 3 2 1 Corre tiempo Máxima velocidad Y ¡Bam! ¡Disparo! Venga Vamos a usar el Spin Dash Un poquito Porque lo necesitamos Muy bien El Spin Dash En el loop Súper veloz ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Venga! Ya vamos Vamos a ver ¿Cuánto tiempo ha hecho? ¡45 segundos! ¡45 segundos! Dark Spine Sonic Ha estado muy cerca De vencer A Dark Knuckles Súper épico Vamos a registrarlo Para que no se nos olvide ¿Están listos? ¡Oh sí! Admiren esta belleza ¡Oh! ¡Super Sonic Blue! Super Sonic Con el poder de un dios ¿Podrá ganarle A Dark Knuckles? Vamos a verlo Ahora mismo Y en 5 4 3 2 1 Corre tiempo Actúa la velocidad Y ¡Bam! Vamos a ver Puede ser Puede ser Que Que Super Sonic Blue Le pueda ganar A Dark Knuckles Se siente toda la velocidad Vamos a ver ¡Woohoo! Puedo sentir La diferencia De velocidades No No pudo ganar 46 segundos 46 segundos Para Super Sonic Blue Dark Spine Sonic Es más rápido Que Super Sonic Blue Ahora vamos a probar La siguiente transformación Que es el Ultra Instinto ¿Listos para observar La transformación más poderosa Que existe en el juego? Venga Ultra Instinto ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El Sonic más poderoso Que existe en ese Vamos a probar Vamos a probar su velocidad En 5 4 3 2 1 Corre tiempo Máxima velocidad Y ¡Pau! ¡Venga! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Es muy, muy veloz Es muy, muy veloz Puede ser Puede ser Que tenga la oportunidad De ganarle a Dark Knuckles No lo sabemos Vamos a ver De verdad Es posible Que Ultra Instinto Sonic Pueda ganarle a Dark Knuckles Es posible Es posible No hay que perder la esperanza ¡No! No ha podido Por 2 segundos No ha podido Ultra Sonic No ha podido ganarle Pero no se desilusionen Aún Aún hay más Falta Super Sonic 3 Super Neo Metal Sonic Y Crystal Mephiles Y luego al final Vamos a hacer una carrera de vuelo Puede ser Que Que Ultra Instinto Sonic Le pueda ganar Le pueda ganar A Dark Knuckles En una carrera de vuelo Así que Hola ¿Cómo están? ¿Qué tal? Y en este Es el único personaje Capaz de derrotar A Dark Knuckles Con su super velocidad Así que Vamos a probarlo En este instante ¿Ven cómo su velocidad Es super incontrolable? ¡Woohoo! 5 4 3 2 1 Corre tiempo Máxima velocidad Y ¡Pau! ¡Woohoo! Es muy, muy veloz Es muy, muy veloz Pero no sé si tenga lo necesario Para ganarle a Dark Knuckles Super Sonic 3 Es el que se ve más genial Esto no quiere decir Que le vaya a ganar a Dark Knuckles ¡Oh! Venga, 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 venga Podemos Podemos hacerlo ¡No! No ha podido En total serían 45 segundos 45 segundos Para Super Sonic 3 Super Sonic 3 No le ha podido ganar A Dark Knuckles ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Estoy debajo del escenario Super Sonic 3 No ha podido ganarle a Knuckles Por un segundo Así que vamos a probar A Super Neo Y a Mephiles Y luego haremos La carrera voladora Venga Estamos todos listos En 3 2 1 Corre tiempo Máxima velocidad Y ¡Chao! Muy bien Vamos corriendo Vamos corriendo Porque si no se buggea El Spin Dash No podemos hacerlo mucho Pero vamos a hacer todo lo posible Por ser los más veloces Con Neo Metal Sonic En Super Transformación ¡No está mal! ¡46 segundos! Para Neo Metal Sonic 46 segundos No lo puedo creer Casi Casi Es de las Es de las mejores marcas De los personajes Vamos a guardar La marca Para memorizarla Ahora vamos a ir Al siguiente El último De la carrera A pie Que será Mefiles The Dark Transformado Aquí estamos Con Mefiles The Dark Transformado En su transformación Antes de la final Su transformación Humanoide Y bueno Vamos a ver Si es lo suficientemente Veloz Para vencer a Dark Knuckles Pero no lo creo Pero vamos a ver Aún así Vamos a iniciar el contador En 5 4 3 2 1 Inicia Y máxima velocidad ¡Pau! Vamos a ver Vamos a ver Mefiles The Dark Podrá vencer A Dark Knuckles No lo creo No lo creo Pero espero que Que haga lo mejor La verdad no creo La verdad no creo Que pueda alcanzar La velocidad de Knuckles Ni se le puede acercar No ha llegado No ha llegado 48 segundos 48 segundos No se le ha podido acercar Ni a Neo Metal Sonic Aquí tenemos a Dark Knuckles Vamos a decidir Donde será nuestra carrera De volar Para que sea una carrera Muy muy justa Y muy veloz ¿Qué tal? Desde este muro Aquí Hasta el muro Que está acá ¿Ok? ¿Qué les parece? Así podremos decidir Rápidamente Quien es el personaje Más veloz De todo SEO Así que Vamos a prepararnos Vamos a iniciar El cronómetro 3 2 1 Corre cronómetro Y ¡Va a volar! ¡Va! ¡Uuu! ¡Bum! Ha llegado en 5 segundos 5 segundos Ha llegado hasta este muro ¿Ok? 5 segundos para Knuckles Ahora vamos a escoger A la transformación Más poderosa De Sonic Que sería El Super Sonic 3 Que es la más veloz De todas Vamos a ir a Mega Patreon Vamos a seleccionar El Super Sonic 3 Listos con Super Sonic 3 En 3 2 1 Inicia Y A volar A volar A volar A volar A volar ¡Wow! En 5 segundos En 5 segundos Alcanzado a Dark Knuckles En 5 segundos La transformación Que sigue Será Super Neo Metal Sonic Volando Muy bien Super Neo Está listo Para ponerse a prueba En 3 2 1 Corre tiempo Y ¡A volar! ¡Woo! En 4 segundos No lo puedo creer ¿4 segundos? Neo Metal Sonic Le gana A Dark Knuckles En vuelo Es más veloz Que Dark Knuckles En vuelo No lo puedo creer Vamos a anotarlo Vamos a registrarlo Y vamos a probar Los demás personajes Para ver Que otros personajes Son más veloces Que él ¡Venga! El que sigue Es Mefile's Crystal Form Mefile's The Dark Vamos a utilizarlo Vamos a ir a la pared Bueno, 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 bueno Listo para poner a prueba A Mefile's The Dark En 3 2 1 Corre tiempo Nos giramos Y a volar ¡Woo! ¡Woo! 4 segundos Con 80 Con 80 milésimas Le ha ganado Por poquito Por poquito A Dark Knuckles Parece que Mefile's Mefile's The Dark Es el más veloz El más veloz De todos Cuando se trata De volar Porque Corriendo Pues no Corriendo no le puede ganar Pero sí que le puede ganar Volando Bueno, bueno, bueno Pues parece que solamente Super Neo Metal Sonic Y Mefile's The Dark Pueden ganarle a Dark Knuckles En una carrera voladora Pero nadie Nadie puede ganarle A Dark Knuckles En una carrera Sobre el suelo Pero bueno Espero que les haya gustado Este video De ser así por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse Pero antes de que nos vayamos Quiero mandar unos saludos A toda la gente Super Ultra Mega Genial Que comenta Deja su like Y comparte todos mis videos Para apoyar mi canal Y bueno Sus comentarios están apareciendo En pantalla ahora mismo Y bueno Ahora sí Nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Oh!